Hola, bienvenidos al taller del Espíritu del Bosque. Hoy os voy a mostrar lo sencillo y divertido que puede resultar trabajar la técnica del afiltrado de lana. Vais a ver que vamos a trabajar una pieza muy sencilla para que veáis lo fácil, fácil que es y lo divertido que es trabajar con esta materia que vamos a ver ahora mismo. Bueno, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar esta flor tan sencillita que veis que nos puede servir, por ejemplo, para hacer un broche, puede servir, por ejemplo, si enlazamos varias para hacer una guirnalda o simplemente para poner encima de una mesa como decoración. Tiene muchísimas posibilidades. Bueno, pero lo primero es saber qué material necesitamos para hacer nuestra elaboración. Pues fijaros, tengo muchísimas opciones de colores. Esto que tenemos aquí es la lana cardada, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Fijaros, voy a coger un paño y os lo voy a mostrar. Viene en este formato, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, esto es lana de oveja merina, que es la mejor para trabajar este tipo de técnica, ¿de acuerdo? Es una lana muy gustosa de trabajar, que da calorcito, en fin, que es una maravilla. Fijaros que en este caso las fibras están en muchas direcciones, ¿de acuerdo? Es una lana que no tiene una dirección uniforme. Ahora vamos a ver qué otra lana podemos trabajar también, que sería la lana peinada, que es esta que tengo aquí. Fijaros que en este caso lo vemos claramente. Aquí ya tenemos una sola fibra en una sola dirección y tiene este tacto, además muy suave, y que puede servirnos, ya lo veréis, ahora cuando os cuente más cositas, veréis para qué lo podemos utilizar. Bueno, pues este sería nuestro material básico. Y esto, ¿con qué lo vamos a trabajar? Pues fijaros, tenemos una aguja, que es una aguja especial para afieltrado, ¿de acuerdo? No es una aguja convencional, porque, a ver si podemos ver realmente lo que le hace tan especial, y es que tiene en su punta y a lo largo de, digamos, de esta varita que tiene, son unas muescas que lo que permite es que la lana se afieltre, es decir, se entremezcle ella sola sin tejerla, ¿vale? El fieltro no es un tejido, es un textil, ¿de acuerdo? Pues fijaros, tenemos la aguja, que ya hemos dicho, que ya veréis cómo la vamos a trabajar ahora de forma muy sencilla, y luego tenemos esto, que es un soporte, que me va a servir, primero, porque lo puedo guardar aquí la aguja, y así no me pincho, porque es una aguja que puede ser bastante peligrosa, pero también veréis que me va a servir para algo muy útil, que es para poder trabajar con ella. Entonces, meto aquí, en el soporte, mi aguja, y puedo empezar a trabajar. Bien, pues vamos a empezar a trabajar. Fijaros, ahora la forma más fácil de trabajar y de comenzar este trabajo, sería trabajando siempre con la lana cardada, ¿vale? Porque nos da muchas posibilidades, y como veréis, de forma muy muy sencilla. Una cosa y muy importante para trabajar con la lana cardada, es que no la cortemos, ¿vale? Cuando vayamos a hacer cualquier pieza, siempre vamos a estirar de ella. Entonces, para hacer, como os comentaba, esta pieza, lo que vamos a necesitar son tres rectángulos de distinto tamaño. Pues fijaros, lo que hago es estirar, pongo la mano y estiro un poco, y voy separando la lana de tal forma que se me vaya haciendo un trocito, ¿vale? No tiene que ser de una forma determinada, no tiene que tener un tamaño exacto, porque la lana es muy flexible. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer trocito. Ahora vamos a escoger otro color complementario. A ver este, en este caso, vamos a coger el verde, por ejemplo. Y vamos a hacer lo mismo, pero, para hacer esta flor que os comento, en este caso vamos a ponerla encima, y vamos a comprobar que sea una pieza un poquito más pequeña. Y lo mismo, no utilizamos las tijeras, sino la mano para cortar cada pieza, ¿eh? Si os fijáis, una es un poquito más grande y otra un poquito más pequeña. Y voy a coger otro pellizquito de otro color, porque necesitamos, para la bolita que va encima, otro color. Y lo mismo, en este caso va a ser una cosa muy pequeña, con lo cual, con que coja un pellizco, se hará más que suficiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tengo mis tres colores, separo los dos primeros, y empiezo por la base, ¿de acuerdo? Empiezo por el de abajo. ¿Qué voy a hacer? Simplemente me voy a llevar los bordes hacia adentro, y con mucho cuidado, porque esta aguja, ya os digo, que puede hacernos daño, tenemos que ir introduciendo la aguja en la lana, y esto va a hacer que afientra, es decir, que se vayan entrelazando las distintas fibras de la lana merina, y esto, fijaros, ya se ha unido, se ha unido, fijaros, ¿eh? Y ya no necesito, como os comento, nada de hilo, ni nada que se le parezca, ¿vale? Y este mismo que os comento, del borde, lo vamos a ir haciendo por todo, para que esta parte que está así más deshilachada, ¿eh? Fijaros, se meta hacia adentro. Bueno, fijaros, ya tenemos la base, más o menos, la primera parte elaborada. Fijaros lo que hemos hecho. Aquí tenemos un borde totalmente deshilachado, y aquí ya hemos metido ese borde hacia adentro, como para crear un borde más concreto, ¿de acuerdo? En este caso, esta flor va a ser una flor irregular, no me interesa que quede perfecto ni exacto, ¿de acuerdo? Simplemente, que quede remetido el borde. Y el siguiente paso, muy fácil, lo que vamos a hacer es, de forma, ya os digo, irregular, vamos a ir haciendo como unos pequeños pétalos, digamos, o sea, sí, como formas así irregulares, que es lo que le va a dar así como una gracia a nuestra flor. Pero ya os digo que, además, en este caso, cada una, y sobre todo eso lo comprobáis, quienes os animéis a hacer técnicas artesanas, cada pieza va a ser distinta, ¿de acuerdo? Depende del ánimo en el que estemos, depende incluso del propio material lo que nos vaya diciendo. Y vamos a ir obteniendo cosas distintas y cada una de ellas muy especiales. Bueno, pues fijaros, más o menos ya tendría la base. Ahora, con la segunda pieza voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, voy a remeter un poquito los bordes, igual que hemos hecho antes, simplemente para tener, primero, una pieza un poquito más terminada y un poquito más pequeña para que se pueda ver la base azul que ya tenemos terminada. Fijaros, no me digáis que esta técnica, primero, es sorprendente, porque parece mentira que con una agujita y este material, sin hilo ni coser ni nada, podamos obtener figuras de todo tipo. Además, porque siendo un material tan sumamente flexible y maleable, podemos hacer las figuras que se nos ocurran realmente. Bueno, pues fijaros, ya tendríamos más o menos, tampoco quiero que sea una figura excesivamente terminada, ya tendríamos la segunda parte más o menos terminada. Le doy la vuelta y fijaros, ya puedo colocar una encima de otra. Ya casi casi lo tenemos terminado. En este caso, voy a hacer lo mismo que he hecho antes y voy a remeter un poquito los bordes de esta flor para que veáis que simplemente le voy dando forma. Una y ya encima de otra para que se fijen. En muchos casos no me va a interesar trabajar solo desde arriba hacia abajo, sino un poquito lateralmente, para que no se me queden las formas muy aplastadas. Y si necesito, pues voy moviendo la pieza para que me sea muy cómodo trabajar. Y así, poquito a poco. Incluso es una técnica que podemos estar escuchando la radio, inclusive viendo la tele, o con amigas o amigos, porque esto es unisex, cualquiera lo puede realizar. Fijaros, pues ya más o menos tenemos las dos piezas que van a formar nuestra flor terminadas. Ahora nos faltaría solo, en este caso, si queremos ponerle un pequeño punto de color, pues vamos a hacer una bolita. ¿Cómo sería la bolita? Muy fácil. Cogemos un extremo y vamos cerrándolo en torno a sí mismo, hasta que realmente tengamos una pieza más pequeña, como una especie de bolita. Más compacta, porque si vamos doblando sobre sí misma y sobre sí misma, veréis que al final se forma como ahí, como una pelotilla. Bueno, fijaros, esto, para que realmente coja cuerpo y no se nos abra cuando yo lo suelte, lo ponemos en las palmas de la mano y simplemente hacemos este movimiento, que va a consistir igual en afiltrarlo por calor y por fricción. Es una cosa muy sencilla y simplemente además, si tenemos frío, veréis que entráis rápidamente en calor. Pues ya lo tengo, ya tengo mi bolita hecha para ponerla como terminación de la flor. En este caso no la vamos a afiltrar, como os comentaba, desde arriba, sino muy suavemente desde el lateral. Vamos a ir introduciéndola para que a su vez, como os comentaba, se vaya uniendo con el resto de las piezas que tengo para este broche o para esta guirnalda que os comentaba que podemos hacer con este tipo de piezas. Fijaros que creativo y sobre todo original, es una técnica que aquí en España no se conoce mucho, pero yo espero que cada vez la gente la trabaje más porque de verdad que es muy muy especial. Bueno, pues fijaros, ya tendríamos más o menos, cuanto más trabajo le dé con la aguja, más compacta. Fijaros esta otra flor, os fijáis que aquí la lanita está muy poco trabajada, está todavía muy blandita y sin embargo, esta flor está mucho más compacta, más dura. Este fielto está mucho más trabajado, simplemente cuanto más trabajo le dé con la aguja, más compacta se me va a ir volviendo mi fielto. Bueno, pues fijaros, esto es algo muy sencillo simplemente para que veáis que con poquitos recursos y en un ratito podemos hacer muchas cosas muy interesantes, pero ahora vamos a ver qué más podemos hacer en el curso. Bueno, en el curso vamos a empezar, como os decía, con cosas muy básicas como esta para que vayamos cogiendo confianza con la técnica, pero vamos a ir elaborando cosas también más elaboradas. Fijaros, vamos a hacer flores, como os comentaba, como esta de aquí, que fijaros qué pieza tan bonita que además nos puede servir como complemento. No me digáis que esto no luce, es una maravilla. Bueno, pues también tenemos opciones ahora de cara a las navidades, por ejemplo, qué original, pues decorar nuestro árbol de navidad con piezas elaboradas con lana fieltrada. Además son colores muy agradables, muy agradecidos. Se pueden hacer, como os comentaba, muchísimas formas en árbol de navidad, combinarlas con fieltro simplemente plano, que se puede pegar también. Un enanito también elaborado tipo papá noel, así una mezcla, con forma de estrella y barba. Ahora tenemos los enanos del bosque, el hada y el enano, fijaros qué bonitos, el hada está realizada con la lana peinada, que os comentaba al principio que también tenemos esa opción para trabajarla, que es una lana un poquito más complicadilla de trabajar, pero también fácil, al final se acaba cogiendo muy bien. Y qué más, pues tenemos también enanos elaborados con limpia pipas, fijaros, la estructura de este enano está elaborada con un limpia pipas, al que se le ha forrado con la lana peinada, y se pueden conseguir este tipo de figuritas que nos pueden servir de decoración, para regalar, etc. Una pieza muy especial es este hada, que os voy a mostrar ahora. Fijaros, está elaborada con lana peinada, lleva varias capas, lleva también un cuerpo de limpia pipas, y luego, por ejemplo, está decorada con esta lana muy especial, que es la lana rizada, ¿vale? Que queda muy bien, por ejemplo, para los distintos tipos de pelos de nuestras figuras. Y bueno, para Navidad, de nuevo, tenemos los angelitos, que también son piezas muy especiales y muy fáciles de elaborar, con lana cardada o con lana peinada. Tenemos cosas más sencillas, como por ejemplo, la mariposa, que también se puede elaborar con lana cardada o peinada. Y en fin, tenemos un montón de cosas que de verdad os animo a que aprendáis en nuestro taller y en nuestro curso de lana fietrada. Y aquí os esperamos. Todo el material que vamos a necesitar para este taller lo podéis comprar a través del Espíritu del Bosque, tanto en el taller directamente, como a través de nuestra página web o nuestro correo, y os lo enviaremos por correo postal.